Quiere rugir el universitario, el trazo a segundo poste, salió, la dejó Liborio, queda la deriva, el remate, que no llega Deporte, Tecto, Raúl Mancilla, rescata el Esmerico Tigres, el centro, a segundo poste, se levanta Pérez, la pelota queda la deriva, golazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigres! ¡Gol! ¡El capitán! ¡Gol del campeón! ¡Rugia el volcán! ¡Gana Tigres y gana bien! ¡Uno por cero el marcador! ¡Juega conmigo Roberto Mómez Junco! Después de la que deja Mancilla, al que le faltan piernas o no, mide la pelota de tal forma que en lugar de brincar parece agacharse, ¿no? Cuando tenía solo para empujarla, aquí vemos la jugada, el error del Liborio, el balón que queda suelto, el recentro, aquí Mancilla o brinca antes o simplemente no tiene piernas para brincar, el mérito de Salcido que llega a rescatar esa pelota, viene otra vez el centro, el rebote y así la prende Juninho, había que utilizar de esa forma el cuerpo, inclinarlo hacia un costado, el balón aquí sale por mucho, ¿eh? ¡Por bastante! ¡Qué bárbaro! Pero sale por medio metro y ese balón es el que viene después para Damián, para el recentro, ¿eh? Este sí es un error grave arbitral porque son de esas jugadas que tendrían que haber detectado en primera instancia. ¿Me lo compensó? Bueno, básicamente, pero sí, de acuerdo, de acuerdo, Toño, la pelota sale y sale por bastante. Como por tres sandías salió, pero fue muchísimo, o sea, no había manera de confundirse, fue muchísimo.